La Secretaría de Educación Pública anunció las fechas de regreso a clases en los estados afectados por el sismo. En el caso de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, se reanudarán las actividades escolares este viernes, excepto en las escuelas que registraron graves afectaciones. En la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, las clases se reanudarán el próximo lunes 25 de septiembre. En el Estado de México, Guerrero y Morelos, la suspensión continúa hasta nuevo aviso. La Fundación Teletón anunció que la colecta 2017, programada para los días 6 y 7 de octubre, se pospone y en su lugar la cuenta 9999, utilizada para esta causa, se pondrá a disposición para recibir donaciones para los damnificados. Los recursos que se recauden hasta el día 19 de octubre serán destinados al auxilio de la población. En el Estado de Morelos, más de 10.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto y se registraron daños en infraestructura de puentes y carreteras, cuyo saldo preliminar para su reparación es de 400 millones de pesos. Así lo informó el gobernador de esa entidad, Draco Ramírez. Diputados del PRI, FAN, PRD, Partido Verde Colocista de México, Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, expusieron las razones por las que no se puede donar el 20% del dinero de sus partidos destinados para gastos de campaña a los damnificados por el sismo en México. La mayoría se escudó en la ley, diciendo que no se lo permite porque sería desviar recursos. También que no es posible porque se tendría que modificar. La ley federal de instituciones y procedimientos electorales y el tiempo para las elecciones de 2018 ya está encima. El Instituto Nacional Electoral está dispuesto a acordar una ruta legal para que los partidos donen parte de su financiamiento a los damnificados por los sismos que azotaron el país. Informó que actualmente se realizan trabajos orientados a definir una ruta que permita la consolidación de un fondo a través del cual los partidos donen un porcentaje de sus prerrogativas para la reconstrucción de México.